Buenas compañeras y compañeros, he escrito un artículo esta semana en la última hora donde hablo de ¿y nosotras qué? Me refiero al hecho de que Ana Orantes, hace ahora 23 años, que fue asesinada por la violencia machista por su expareja, que era quemó viva en un portal el asesinato de Ana dio a luz la ley de violencia de género que tenemos actualmente que protege a las mujeres que son víctimas de sus parejas o exparejas varones esa ley fue un paso adelante, importantísimo en la lucha contra las violencias machistas pero es una ley que no nos recoge a todas, que no tiene en cuenta a todas aquellas mujeres que podemos ser seleccionadas y escogidas por el hecho de ser mujeres para sufrir violencias concretas como la violencia sexual y que no somos víctimas de violencia de género Diana Kerr no fue víctima de violencia de género porque el chicle no había sido su pareja ni era su pareja en el momento en el que la asesinó y la asesinó por ser mujer y la escogió por ser mujer por lo tanto necesitamos una ley que abarque a todas las mujeres que nos abarque a todas porque las que no tenemos maridos o las que no tenemos novios ¿y nosotras qué? ¿y las que quedan por internet y solamente han estado con ese chico un par de veces? ¿y ellas qué? ellas tampoco son víctimas de violencia machista las que salen a correr y son atacadas ¿y ellas qué? las niñas que son abusadas por profesores, por curas o incluso por gente de su propia familia ¿y ellas qué? por hombres de su propia familia ¿y ellas qué? por lo tanto necesitamos una ley que haga honor a todas esas sanas orantes que están presentes en nuestra sociedad y que nos están indicando que el camino a seguir es aglutinar a todas las víctimas leedme por favor esta semana en la última hora